Católica nos va atacando y Arbolea desahoga con Estrada. Estrada, no sé, creo que aguanta la pelota y le hace una falta. Y Arbolea tiene la pelota en la mano y yo lo veo a Galíndez que está conversando con Juver, con Juver Mosquera. Y en eso le digo a Arbolea, le digo, suelta la pelota, déjala ahí, yo cobro. Y Arbolea se me abre y yo pateo, iban 6, 7 minutos creo, yo todavía estaba hasta frío. Y yo solo escuché gol nomás, yo no vi la pelota porque la luminaria se me perdió la pelota. Pero eso ya lo habíamos trabajado porque Galíndez es uno de los arqueros que les gusta jugar bien salido. Y a los que tú vas a patear Galíndez siempre te achica, Galíndez no se te queda dentro del arco. Es una alegría, no, una alegría inmensa, no, inmensa. Es como que, como si te hubieran llamado a la selección, como si hubiera nacido una hija tuya. Estar ahí, no, ustedes saben que es de todo el mundo, no. Gol es de Messi y va a ver, gol es de Cristiano y va a ver, gol es de Neymar, del papel de todo, de su jugador y va a ver. Y ahí estar metido y volviendo, algo que uno no lleva a imaginar.